Entonces quisiera hablar un poco acerca para poner el enfoque desde el principio De el ministerio profético en el Nuevo Testamento Porque hay muchas personas por allí que están modelando el ministerio profético En función de lo que han visto en el Antiguo Testamento Y por eso es que a veces ves algunos profetas que piensan que para verdaderamente ser machín en su ministerio Tienen que cortarle la cabeza a la gente y tienen que maldecir por aquí Y tienen que despreciar por allá porque eso es lo que hacía el profeta Bueno, no siempre por supuesto, pero siempre hablar de cosas, señalar lo malo Y parece que nunca afirman, sin embargo el profeta del Nuevo Testamento Para mí es un profeta que habla lo que Jesús hizo en la cruz Y lo aplica a la realidad de cada persona y de cada vida en lo que necesita Entonces, Pastor Ronnie, háblanos un poquito de cómo es posible que seas pastor y profeta al mismo tiempo Yo creo que la multiforme gracia de Dios puede actuar en diferentes áreas Creo particularmente que, de hecho el mismo nombre profeta ya la gente asusta Y dice, ahí viene un profeta, imagina barba, pelo, blanco y cara de malo diciendo pecado, 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 pecado Y truenos por todos lados Claro, claro, pero creo que un profeta tiene que ser alguien que acerque más la gente a Dios Hemos visto muchos profetas del desastre y pocos profetas de reconciliación Entonces creo que lo que tú dijiste, el profeta del Nuevo Testamento es un profeta de reconciliación Y de una forma inteligente, creo que el hecho de ser pastor O que Dios nos haya guiado por esa área de ser pastor Me da a mí más temor y temblor para pararme en una plataforma y no decir cualquier cosa Porque en mi iglesia yo soy el pastor de la iglesia Y una iglesia no se mantiene con profecías Una iglesia se mantiene con enseñanza, con principios, etcétera, etcétera Y Julito, tú también eres pastor y yo te considero también un profeta Y tú coincides con esa observación de Rony Claro, claro, porque lo pones en práctica lo que el Señor te está hablando Dios quiere que lo lleves a tu realidad, a un grupo pequeño, lo bajes Y por ejemplo en nuestra iglesia, cuando el Señor empezó a moverse muy fuerte con lo profético Y se empezó a levantar gente para profetizar Y cuando hay un ambiente altamente profético, como lo que estamos viendo acá Puede haber desorden y pueden levantarse otras voces a hablar no necesariamente de Dios Por eso siempre Dios te lleva a que lo pongas, lo filtres con el filtro de la palabra Y la palabra profética más segura es la palabra escrita Y por eso estoy con lo que tú dices Necesitamos enseñar a la iglesia a través de la palabra La palabra es profética, la palabra te da dirección Cristian, es que eres una de las personas con más sentido común que conozco Pareciera que el sentido común es lo que a veces menos tiene una persona que se siente muy espiritual Y se hace tan espiritual que se hace inútil en cosas prácticas Y a mí me llama la impresión esa combinación tuya ¿De dónde la sacas o cómo viene ese approach? Muy interesante que hagas esa pregunta de esa manera Porque justo era mi alto sentido común, aún desde niña Que me hizo luchar con mi llamado profético Y en muchas ocasiones mi filo profético se manifiesta mucho cuando yo estoy sobre la plataforma Pero se manifiesta más cuando estoy en privado Porque el Señor me ha ayudado a entender que mi filo profético es más intercesión profética O sea que yo recibo, percibo, pero en la mayoría de las ocasiones El Espíritu Santo me dice, calla, solo ora Y mi sentido común luchaba con eso Y yo decía, ¿para qué me enseñas si no voy a hacer nada? ¿Orar? Ajá, ¿qué va a ser mi oración? Y el Señor poco a poco me fue enseñando que cuando Él me da algo por pedazos Como a menudo sucede en visiones proféticas Mi sentido común ata los cabos Pero mi dedicación y mi sujeción a la presencia del Señor Es lo que me va a ayudar a mí a llevarlo ante el trono de la gracia Y dejar que sea Dios el que respire vida a través de nuestra intercesión Wow, y ahí pasó Ronnie Estoy seguro de que tú como profeta muchas veces has oído la voz de Dios Y has visto cosas en la vida de una persona Que hay veces que el Señor no te permite decir cosas que ves Por misericordia Y ahí es donde entramos un poquito al elemento del Nuevo Testamento En contraste con el Antiguo Testamento Porque en el Antiguo Testamento el profeta era para descubrir y desnudar Para que se diera cuenta que Dios no puede ser burlado Pero en el Nuevo Testamento la orden es al revés Cubrir la desnudez Y cuéntanos un poquito de esas experiencias Todo don profético, toda persona que tiene el don profético Antes de ser profeta o tener el don Tiene que tener el don de fe Si no creemos en lo que vamos a decir No lo decimos Y la línea de lo normal para lo sobrenatural es muy fina La línea de la fe y de la razón es muy pero muy fina Entonces si por un momento reaccionamos perdemos la palabra Porque la razón y la fe siempre van a chocar Entonces antes de soltar una palabra puedo recibir palabra Pero si no encuentro fe yo no la digo ¿Por qué? ¿Fe en la persona? En la persona ¿Por qué? Porque la palabra es doble filo Con una palabra profética si la persona no tiene fe La misma palabra la puede maldecir Por la falta de fe Entonces cuando yo encuentro fe en alguien Para recibir la palabra la suelto Si no hago lo que nos dijo Cristina De una forma muy sabia intercedemos Julito yo sé que Dios a veces te muestra cosas Que son tan tremendas Y tú por tu corazón tan tierno y tan compasivo Tratas de ponerlo de una forma Que sea lo menos agresiva posible Pero hay una tensión adentro de ti ¿Cómo manejas esa tensión profética? No podemos olvidar que lo que opera es la gracia de Dios Si es de nuevo pacto su gracia es la que opera Hay un pasaje que dice que es gloria de Dios Ocultar un asunto Y es gloria de reyes descubrirlo O investigarlo Entonces es muy fuerte El Señor me enseñó con eso Que muchas veces tú quieres corregir a alguien Para que cambie Y esa persona no cambia Y a veces la gente quiere mantenerse recta Adelante de Dios Por temor a las consecuencias del pecado Que si comete un pecado Le puede venir una consecuencia Pero cuando opera lo profético en la gracia Es el Señor revelándose a la gente Entonces uno tiene que decirle Tienes que hacer esto Pero cuando confronta trae un orden Pero en la gracia El nuevo pacto Es Cristo revelándose a la gente Entonces vamos a tener gente Que va a vivir en santidad No por el temor a los pecados que fue a cometer Sino porque va a ser más recto y más santo Porque se le reveló el amor Que lo perdonó Y eso es gloria de Dios A veces ocultar algunas cosas De algunos de nosotros Como la mujer pecadora Que todos la iban a apedrear Y la iban a apedrear Pero Jesús se puso y la protegió ¿Sí? Y eso es lo que hace Dios Con algunos de nosotros Que si hubiéramos sido expuestos Delante de mucha gente Con alguna cosa que habíamos cometido No sé dónde estuviéramos Nos hubieran apedreado Pero la gracia se reveló Y eso provocó que alguien Se volviera loco Y dijo Descubrí Porque yo merecía morir Y no morí Dios tuvo misericordia Y esa gente vive en santidad No porque la están obligando A vivir en santidad Se le reveló el amor de Dios Es la gracia Wow ¡Gracias! 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 ¡Gracias!